¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Nos necesitan con urgencia en Ladriburgo! ¡Así que debe ser! ¡Una misión, Paw! ¡Perrobot, ponnos en modo camuflaje! ¡Paw Patrol! ¡Gracias al cielo están aquí! ¡Me he perdido! Quiso decir su retrato. Chase, ve si encuentras alguna pista cerca del atril. Raider, esta mancha en el suelo huele a... ¿Queso? ¡Wii! ¡Es el ingrediente secreto de mi pintura especial de secado rápido! ¡Sí, ese aroma, Chase! ¡Es Sweetie! ¡Ella tiene la pintura! Sweetie, ¿dónde está el retrato real? No sé de qué estás hablando. Esta es una pintura de mí. Ese es el olor de la pintura especial de François, y viene de la pintura. Me encantaría quedarme a oler, pero tenemos que irnos. Sweetie no se iría así a menos que tenga realmente el retrato de la princesa. ¡Mi nariz lo sabe! ¡Misión Paw entra en acción! ¡Sweetie! ¡No fue muy lindo de tu parte llevarte mi pintura real! Yo no la tomé, mi princesa. ¿Ves? ¡Gracias por salvarla, Paw Patrol! ¡De nada! Siempre que su pintura desaparezca, solo aúlle por ayuda. Hola, Carlos, Tracker. ¿Qué pasa? Alguien va a destruir toda la selva para construir una pista. Quien quiera que sea, tiene el Paw Patroller y está cubierto de manchas de cheetah. ¡Oh, la cheetah! ¿Qué vamos a hacer, Ryder? ¡Cachorros, conozcan el nuevo Paw Patroller! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paw Patroller, listos para la acción, jefe Ryder! ¡Perrobot, llévanos a la selva! ¡Voy a derribar todos los árboles! ¡Ese es el árbol más grande que he visto! ¡Si derribo ese árbol, aplastará toda la selva! ¡Ja, ja, ja! ¡Cheetah por la victoria! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Parece que se dirige hacia este árbol gigante que está justo enfrente! ¡Debemos detenerla antes de que derribe ese árbol! ¡Perrobot, en reversa hacia ella! ¡Rápido, Rubble! ¡El gancho de remolque! ¡Listo! ¡Perrobot, máxima potencia! ¡Debemos salvar a Cheetah! ¡Cables! ¡Gracias, Ryder! ¡Tú y los Paw Patrol salvaron la selva! ¡Siempre que una Cheetah tramposa quiera derribar tus árboles, solo aúlla por ayuda! ¡Paw Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! ¡Ah, Ryder! ¡Ryder! ¡Estoy aquí con Alex, así que esto será un poco diferente! ¡Wiii! ¡Vamos súper rápido! ¡Los frenos de mi todoterreno se quemaron, así que necesitaré su ayuda para detenerlos! ¡Woo! Pero antes de detener el todoterreno, debemos bajar a Alex de manera segura. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Woo! ¡Es hora de volar! ¡Paw Patrol, entrenación! ¡Ryder, todavía no puedo recoger a Alex! ¡Hay demasiados árboles en el camino! ¿Qué vamos a hacer? Tendrás que hacerlo en el momento justo. ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Te tengo! ¡Ay, me estaba divirtiendo! ¡Tenemos que seguir a Ryder! ¡Es hora de máxima velocidad! ¡Lo siento, cachorros! ¡Esta velocidad altera la dirección! ¡Debamos reducir la velocidad y pronto! ¡Chase! ¡Un paracaídas de arrastre! ¡Gran idea, Ryder! ¡Enseguida! ¡Woo! ¡Woo! ¡No puedo acercarme más! ¡Tengo una oportunidad! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Woo! ¡Paracaídas! ¡Woo! ¡Buen tiro, Chase! ¡Funciona! ¡Estoy desacelerando! ¡Son todos muy buenos cachorros! ¡No todos los días tengo que ser rescatado por mi propio equipo! Recuerda, Ryder, si terminas montando un cohete fuera de control, solo tienes que... ¡Aullar por ayuda! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Bien! Porque tenemos un Dino rescate en nuestras patas. Un pterodáctilo llamado Maverick se estrelló contra la montaña y ahora su ala está atrapada debajo de unas rocas. ¡Oh! ¡Pobrecito! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rex! ¡Dino! ¡Hagámoslo! Y... Chase. ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Justo a tiempo, cachorros! ¡Listo, Rex! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Dino, garra! ¡Dino! ¡Garra! 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 ¡Buen trabajo, Rex! ¡Chase, sigues tú! ¡Uf! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! ¡El arnés va en camino! Tú vas primero. Yo estaré detrás de ti. ¡Así se hace, Maverick! ¡Sí! ¡Woohoo! Su ala se ve bastante lastimada. Mi mamá puede ayudar. Ella arregla cualquier cosa, desde alas hasta aletas. ¡Aww! Su ala necesita un poco de soporte hasta que sane. Creo que tengo algo que lo ayudará en alguna parte. Hmm. ¡Lo encontré! ¿Puedes ayudarme con esto, Rocky? ¡Por supuesto, doctora Turbot! ¡Eso es! ¡Aquí está así! ¡Maverick! ¡Aww! Creo que Maverick recuperó su confianza. ¡Gracias por la sensacional salvada, Paw Patrol! Cuando un pterodactilo esté en problemas, solo aúye por ayuda. ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Un tiburón mecánico se tragó al señor Porter! ¡Y ahora está fuera de control! ¡Para esta misión necesitaré a Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Y Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Señor Porter! ¿Se encuentra bien ahí? ¡Está un poco apretado con el osado Danny X también! ¡Es osado Danny X! ¿Y un bebé, Castor? ¡No se preocupen! ¡Lo sacaremos a todos! ¡Chase! ¡Ese parece un buen lugar! ¡Perfecto! ¡Red! ¡Oh no! ¡Señorita Marjorie! ¿Manzana? ¡Rider! ¿Cómo vamos a detener a ese tiburón mecánico? ¡Lo tengo! ¡Sky! ¿Puedes traer el electroimán de Rubble? Necesito que hagas una pesca especial. ¡Es hora de volar! ¡Oh no! ¡Se dirige a la bahía! ¡Oh! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin se detuvo! ¡No! ¡Rocky! Necesitamos algo suave y flexible. ¡Rápido! ¡Algo suave y flexible sale enseguida! ¡Escuchen! ¡Deben saltar! ¡Uno a la vez! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Sí! Siempre que nos trague un tiburón mecánico, solo aúye por ayuda. ¡Chao Patrol! ¡Mighty Pubs! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! ¡Al parecer hay un nuevo villano en la ciudad! No sabemos quién es, pero sí sabemos que tiene superpoderes. ¡Wow! ¡Quién quiera que sea, es superrápido! ¡Y superfuerte! Por eso que para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Rubble! ¡Quiero que uses tu superfuerza para enderezar esos rieles! ¡Mighty Rocky! ¡Necesito que uses tus herramientas para volver a juntar esas vías! ¡Muy bien! ¡Mighty Pubs, entra en acción! ¡Oh no! ¿Qué le hizo ese villano a los rieles? ¡Nada que no pueda deshacer! Kelly Daily en la escena para ustedes. Reportando en vivo desde las vías del tren de Bahía Aventura. ¡Oh oh! Está más cerca de lo que pensábamos. Rocky, junta esas vías lo más rápido que puedas. Rubble, ve y advierte al conductor. ¡Enseguida! ¡Detenga el tren! ¡Los vías están rotas! ¡Oh no! ¡Creo que no podré parar a tiempo! ¡Yo me encargo! ¡Oh! 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 ¡Todo reparado! ¡Déjalo ir, Robbo! ¡Gracias, cachorros! Y lo vieron aquí primero. ¡Los Mighty Pubs salvaron el tren! ¿Alcaldesa Woodway? ¡Rider! ¡Alguien robó la llave de la ciudad! ¡Alcaldesa! ¡Alcaldesa! ¡Quieren reportar un robo de pasteles! ¡Ah! ¡Alguien robó en la playa! ¡Y en el museo! ¡Rider! ¿Qué vamos a hacer? Alcaldesa Woodway, ¿pueden describir los vehículos en que huyeron los ladrones? ¡Eran iguales a sus vehículos de rescate! ¡Llegaremos al fondo de esto! ¡No hay llave perdida para un PAW Patrol! ¡Nuestra misión es identificar y detener a los sospechosos! Los ladrones deben haber usado la llave para entrar y luego usaron nuestros vehículos para llevarse todo. Quien tiene la llave se está comunicando con quien conduce nuestros vehículos. Quizás podamos escuchar. ¡Adelante, piratas de tierra! ¡Nos vemos en el punto secreto fuera de la ciudad! ¡Ese es Seed Wash Buckle! ¡Arr! ¡Por aquí! ¡Aún podemos escapar! ¡Sólo nos vas a retrasar, Cangrejo! ¡Aún tengo esto! ¡Volveré! ¡Y la próxima vez lo tomaré todo! ¡Suma! ¡Deténlos! ¡Volveré! ¡Drua! ¡Drua! ¡Perdimos nuestro barco! ¡Pero aún tenemos la llave! ¿A dónde se fue la llave? Gracias, Ryder. Gracias, cachorros. De nada. Solo recuerde, cuando los piratas intenten robar la ciudad, solo aúlle por ayuda. Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder. Algo extraño está sucediendo en el museo. Debemos averiguar qué pasa. Para esta misión necesitaré a... Chase. Quiero que uses tu linterna para buscar pistas. Chase se hará cargo. Muy bien. Pau Patrol, entra en acción. Parece que algo desordenó todo el lugar. ¿Agua? ¿De dónde vino? Ese era el problema. Alguien apagó la luz. Miren. Las manchas de agua terminan junto a este traje de buceo. Es el pulpo. Y está corriendo. Bueno, en realidad está rodando. ¡Alto! ¡Pulpo! ¡Sigue en ese pulpo! Va directo al agua. ¡Lo tengo! ¡Ref! ¡Lo atrapé! ¡Huja! Salvajón al pulpo de un lago baño hasta llegar a las profundidades. Ah, parece que quiere regresar al agua. Debería volver a su rocosa residencia. Gran idea, capitán. Y conozco al cachorro perfecto para el trabajo. ¡Ahí están las crestas rocosas, amigo pulpo! ¡Ya casi llegas! ¡Ref! ¡Puzo! Bienvenidos a la gran inauguración de nuestra exposición. Gracias, Pau Patrol. Sin ustedes estaríamos en problemas muy enredados. De nada. Siempre que un pulpo necesite volver al mar, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. Hobbs, el canguro del señor Wingnut, brinca por la ciudad. Dejó a Alex muy arriba en la rueda de la fortuna. ¡Vio un salto gigante! Y ahora ha desaparecido. Marshall, usa tu escalera para ayudar a bajar a Alex. Y Chase, usa tus habilidades de detective para poder encontrar a Hobbs. ¡Pau Patrol, entra en acción! Marshall, haz lo tuyo. Chase, apresura te ve a buscar a Hobbs. ¡Rápido, Marshall! ¡Mis pantalones están... ¡Oh, oh! ¡Ya voy! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias, Marshall! ¡Ahí está! ¡Megáfono! ¡Hobbs, ven aquí! ¡Hora de ir a casa! Creo que... Está buscando algo. ¿Gallileta? Pero si Gallileta está aquí, entonces Joey está con la alcaldesa Goodway en el desfiladero. ¡Alcaldesa Goodway! ¡Tenemos una enorme emergencia! ¡Sky, Rocky, los necesitan Gorgeous Gorge! ¡Entendido! ¡Sky, sujétalos con tu gancho! ¡Los tengo! ¡Ah! ¡Ref! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Ay, no! ¡Increíble! ¡Buen trabajo, cachorros! Mi plan funcionó perfectamente ¡Atención, ciudadanos de Bahía Aventura! Dentro de este domo energético de energía, puedo hacer todo lo que yo quiera Y nadie puede entrar o salir Necesitamos a los PAW Patrol Cachorros, el copycat está por encima del domo Es hora de pasar a modo aerodeslizador No lo veo en ningún lado Apuesto a que entró Debe haber una puerta oculta en alguna parte Encontró otra forma de entrar, Ryder, cerca del agua Zuma, Marshall, es hora de que se recarguen Estoy dentro del domo, Ryder Y tengo los ojos puestos en copycat No por mucho Estoy siguiendo su cola peluda Es hora de hacer mi gran escape Ahí está Y ahí está la puerta Vamos a recargar A rodar y derribar No puedo agradecerles lo suficiente Por habernos liberado de ese horrible copycat Siempre que esté atrapada en un domo gigante Solo huye por ayuda ¡Chao Patrol! ¡Listos o no! Ahí voy ¡Bú! ¡Te veo! No hay nadie aquí Son muy buenos para esconderse Lo siento, Garby Corderitos Pronto les daré su cena Hora de llenar el cubo otra vez Acabo de tumbar la cubierta de mi sino Ahora mi maíz es blanco fácil para los pájaros Ahora llamaron a sus amigos Así que mejor llamaré a los Paw Patrol ¡Oh, no! ¡Oh, perdí otra mazorca! ¡Paw Patrol! Llegan justo a tiempo para ahuyentar a esos pájaros Ahora puedo reparar la cubierta antes de volver a colocarla Chase, usa tu megáfono para ahuyentar a esos pájaros ¡Megáfono! ¡Chu pájaros! ¡Chu! ¡Aléjense del cielo! ¡Tú también, Gaviota! ¡Aléjate! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Sigue así! ¡Gracias, Ryder! ¡Justo a tiempo, Paw Patrol! Yo ya reparé la cubierta para volverla a poner Ok, Skye Lleva esa cubierta donde pertenece Siguiente parada ¡El silo! ¡La cubierta del silo está en su lugar! ¡Así se hace, Skye! ¡Gracias, Paw Patrol! Ahora puedo terminar de guardar el resto de mi maíz en el silo Cuando la cubierta de su silo se caiga, solo aúye por ayuda ¡Oigan! ¿Quién quiere maíz para cenar hoy? ¡Tengo mucho! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Se fue la luz en toda la ciudad! ¡Menos mal que aquí tenemos nuestro propio generador de emergencia! Depende de nosotros limpiar todo y reestablecer la energía Para esta misión necesitaré a Chase ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Y qué es ese brillo? Alcalde Hamdinger, apague ese letrero ¿Causó un apagón en la ciudad? ¡Nunca! ¡Es una obra de arte! Además, ¿quién podría detener a este guapentón? Lo siento, alcalde Hamdinger Pero Bahía Aventura necesita de electricidad Y aún tenemos un gran desastre que limpiar ¡Vamos, Chase! Bueno, hay una cosa con la que los Paw Patrol no contaban ¡Baterías reencargables! ¡Vamos, Jumbo! No veo ninguna estrella con toda esta luz ¿De dónde viene esta pseudo-luz solar? ¡Oh, oh! Si no apagamos esa luz, no veremos los planetas alineados esta noche Mejor llamo a los Paw Patrol Ahora, Skye Usa tu gancho para alejar el letrero del faro ¡Entendido! ¡Uf! ¡Gancho! ¿Vendrás conmigo, Jumbo? Miren, la alineación planetaria avanza según lo planeado ¡Guau! ¡La vista más impresionante de todas! ¡Paw Patrol, gracias! ¡Salvaron el día! ¡Ah, la noche! De nada, Alex Cuando las luces estén muy brillantes, solo aúyen por ayuda ¡Paw Patrol! ¡Cuidado, primo! Este lente no tiene ni una sola marca Y debemos mantenerlo así ¡Ah! ¡Por supuesto, primo! Este nuevo y reluciente lente de cristal Haga que la luz de tu faro sea mucho más brillante ¡Ah! 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 Y también que te veas muy gracioso cuando miras a través de él! ¡Ah! ¡Vamos a cargarlo a la camioneta! ¡Es hora de llevarlo a la isla! ¡Vamos, primo! ¡Deprisa! No lo creo Conduciré súper lento y con cuidado para que el lente esté seguro ¡Chispas! Esos troncos están echando humo ¡Será mejor que me detenga! ¡Ah! ¡La palanca está aturada! Ahora no puedo detenerme Necesito ayuda Muy bien Es hora de apagar esos troncos Pero primero hay que parar el tren Buena idea, Marshall Rubble, sujeta el tren con las garras Y luego lo detendremos usando los frenos Nunca había atrapado un tren así ¡Súper! ¿Listos? ¡Frenen! ¡Ahora apaguemos ese fuego! ¡Carro cañón de agua! ¡Buen trabajo, Pau Patrol! ¡No hay de qué! ¡De nada! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! La pista de baile flotante del señor Wingnut se elevó demasiado Y depende de nosotros bajarlos a todos Y con tantos bailarines necesitaré todas las patas posibles ¡Entendido! ¡Hagámoslo! ¡Como digas! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡Debemos mantener la pista equilibrada! ¡Sujétense! ¡Nos encargaremos! ¡No se asusten, amigos! ¡Tengo mis propios movimientos! ¡Ay, pero ese no era uno de ellos! ¡Como sé que gané, me llevaré mi trofeo del concurso de baile ahora! ¡Lo siento! ¡La presentación del trofeo será al final del concierto, alcalde Hamdinger! Bueno, tú tienes tu horario y yo tengo... ¡El mío! ¡Oigan! ¡Creo que lo arreglé! ¡Wow! ¡Rider! ¿Qué está pasando? El control se rompió y activó los jets ¡Pero ahora vamos hacia la bahía! ¡Perrobot! ¡Vuela por encima de la pista de baile y suelta los ganchos! ¡Cachorros, sujeten los ganchos a la plataforma! ¡Rocky, apaga los jets! ¡Entendido! ¡Apagados! ¡Vaya! ¡Sí! ¡El trofeo es para... ¡Los Paw Patrol! ¡Hicieron los mejores movimientos dentro y fuera de la pista! ¡Gracias por rescatarnos! ¡No hay problema! Siempre que tu pista de baile quiera rock and rolear, ¡sólo aúlla por ayuda! ¡Ah! ¡Caballeros de rescate listos para la acción! ¡Ah! ¡Jefe Raider, señor! ¡Kloy y Chispas rompieron el puente y ahora el carruaje real no puede regresar al castillo! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Y Rubble! ¡Rubble a toda velocidad! ¡También necesitaré al resto de ustedes, cachorros! ¡Faguémoslo! ¡Andando! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate, entran en acción! ¡Muy bien! ¡Primero tenemos que arreglar ese puente! ¡Robble a toda velocidad! ¡Y Rocky! ¡Saquemos del agua esos pedazos rotos del puente! ¡Allá va! ¡El hueso de Excalibau será mío! ¡No puedes protegerlo tú solo, Chase! ¡Rub! ¡Tenazas! ¿Funcionó? ¡Funcionó! Chase, ¿están todos bien? Estamos bien, Raider. Princesa, ahora que Claw tiene el hueso de Excalibau, él es el Caballero Real, a menos que pueda detenerlo. Está bien, Sir Chase. ¡Muy bien, tenazas! ¡Pongan el hueso muy suavemente en...! ¡No! Raider, el hueso era falso. Oye, Chispas. ¿Quieres jugar? ¡Lanzador de bolas! ¡Ah! ¡Renta en dragones! ¡Te tengo! ¡Caballeros de rescate! ¡Gracias! ¡Salvaron a todos! Siempre que se rompa el puente, solo aúlle por ayuda. ¡Gao Patrol! ¡Se ve bien, señorita Marjorie! ¡Gracias, alcaldesa Goodway! ¡Pero tenga cuidado con esa antorcha! ¡La necesitaremos para encender la llama aquí cuando comiencen los juegos! ¡Resbalar o tropezar o...! ¡Oh, vaya! ¡Marjorie! ¿Está bien? Estoy bien, cariño. ¿Pero dónde fue la antorcha? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Todos fuera del parque! Hola, alcaldesa Goodway. ¿Todo listo para la ceremonia de apertura? Bueno, lo estaba. ¡Pero ahora sale humo del campo! ¡No hay campo muy ahumado para un PAW Patrol! ¡Gracias por llegar tan rápido, PAW Patrol! ¿Qué opinas, Marshall? No hay nada ardiendo sobre el suelo, así que debe ser un incendio de raíz. Debió comenzar cuando la antorcha cayó en uno de los agujeros de cofer. Chase, usa tu escáner de calor. ¿Es un incendio de raíz? Skye, necesito que hagas una búsqueda aérea para ver si hay humo en otro lugar. ¡Alas! ¡Marshall! ¡Rider! ¡Veo más humo! Skye tiene razón. Hay más fuego bajo tierra. Los chamos deben haber encendido otras raíces. Y está espantando a los topos fuera de sus túneles. Sus túneles se entrecruzan bajo tierra. Así es como podemos llevar agua al fuego. Primero veremos que todos los topos estén fuera de los túneles. ¡Espera! ¡Alerta de topos! Hola, amiguito. ¿Te quedaste para ayudarnos a combatir el incendio? ¡Marshall! ¡Rápido! ¡Sujétate! ¡El humo se fue, Marshall! ¡No hay señales de fuego desde aquí tampoco! ¡Excelente! Así se hace, cachorro. ¡Sí! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Los turbos están en tiro peligro, cachorros. Están encima de un Triceratops fuera de control. ¡Ese es un paseo muy movido! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Ruff! ¡Es hora de volar! ¡Y Rex! ¡Bien! ¡Dino, hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Aléjate de aquí, pterodáctilo! ¡Chase! ¡Necesitamos una distracción! ¡Ruff! ¡Lanzador! ¡Sky! ¡Es tu oportunidad! ¡Alguien tome el arnés! ¡Ten! ¡Tómalo tú primero! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Uno listo y queda uno! ¡No tan rápido! ¡Ah! ¡Vamos a caer! ¡Deprisa! ¡El Alquitrán me llega al pecho! ¡Perrobot! ¡Trae el Dino Patroller! ¡Sky! ¡Nos vemos en el Pozo de Alquitrán! ¡Rex! ¡Intenta mantener calmado al Triceratops! ¡De inmediato! ¡Tranquilo, descuida! ¡Vine a ayudarte! ¡Es hora de abrocharse el cinturón! ¡Hay que subirlo! ¡Buen trabajo! ¡Ahora vamos por François! ¡Dino, garra! ¡Merci, Wex! ¡Perrobot! ¡Sequemoslos de ahí! ¡Gracias por salvarnos de ese peligro prehistórico, Pau Patrol! ¡Por nada! Cuando un Triceratops corra fuera de control, solo aúyen por ayuda. Debo llegar a Bahía Aventura para que Travis vea el monstruo falso y me siga hasta Fondo Nuboso. ¡Ayuda! ¡Quiero decir... ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¿Qué es esa misteriosa criatura? ¡Hum Squash! ¡Hum Squash! ¡Mejor llamo a Pau Patrol! ¡Muy bien, Marshall! ¡A rescatar a ese Hum Squash! ¡Parece asustado! ¡Por eso deberás ser muy amable cuando intentes que baje por la escalera! ¡Entendido, Ryder! ¡Ah! ¡Escalera! ¡Resiste, amigo peludo! ¡Te ayudaré a bajar! ¡Ya era hora de que llegaran esos cachorros! ¡Quiero decir...! ¡Ah! ¡Ah! Ahora intenta que voltee y baje lento por la escalera! No sé idioma, Ham Squash, pero lo intentaré. ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Puedo hablar de Ham Squash! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ryder! ¡Su pelaje quedó atrapado en una roca! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh, oh! ¡Atenta, Skye! ¡Aquí estoy, Ryder! ¡Y encontré a Travis! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No temas, señor Ham Squash! ¡La ayuda está en camino! ¡Espéren! ¡No es una criatura, es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayy! ¡Quiero decir! ¡Oh! ¡¡Alcalde Ham Singer! Mi plan de monstruos no funcionó Si tan solo hubiera un monstruo al fondo nuboso ¿Gatitos? ¿Fueron ustedes? Ya está oscureciendo Mejor encenderé el faro Me pregunto qué más puede hacer ¡Esto es muy extremo! Me pregunto si podré fijar la luz sobre ellas como un reflector ¡Sí! Ahora encenderé las luces a máxima potencia Y brillaré lo suficiente como para... ¡La transmisión en vivo del truco más increíble de todos! ¿Ah? ¡Oh, oh! Ese gran barco no podrá ver la isla ¡Oh, no! La puerta está cerrada y dejé las llaves adentro Tengo que llamar a los Paw Patrol ¡Esta puerta está muy cerrada! Chase, usa tus ventosas para subir y entrar por esa ventana al faro ¡Ventosas! Podría hacer unos increíbles trucos con esas ventosas Zuma, ¿cómo vas? Está totalmente oscuro aquí No creo que el capitán pueda escucharme o verme Ten cuidado, Zuma Lo haré, Ryder Y seguiré intentando llamar al capitán Ya estoy adentro, Ryder ¡Bajaré enseguida! El foco está quemado Necesitamos uno nuevo Un nuevo foco en camino Debemos apresurarnos El carguero va a chocar en la costa Ryder, el barco se aleja ¡Sí! ¡Sí! Caballeros de rescate listos para la acción, jefe Ryder Chloe y su dragón volador vienen hacia acá Así que debemos mantenerlos alejados del castillo Pero Ryder, ¿cómo detendremos a un dragón volador que escupe fuego? Con sus nuevos vehículos de caballeros de rescate ¡Wow! ¡Súper! Para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! Usa tu lanza de agua para apagar cualquier incendio que inicie el dragón Este caballero cachorro se pondrá en marcha ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate entran en acción! Ahora, derrite un agujero en el puente elevadizo y asalta al castillo ¿Qué? ¿Será mejor que termines con esto, Sir Bobo? Nunca Y es Sir Marshall Y soy un caballero de rescate ¡Chispas! ¡A volar! ¡Fuera de mi dragón! No me iré hasta que recupere el diente de dragón ¡Chispas! ¡Vuela boca abajo! ¡No! ¡No! ¡Chase! ¡Ahora! ¡Red de dragones! ¡Estoy bien! ¡Pero el diente de dragón está roto! ¡Marshall! ¡Eso es bueno! ¡Clone no puede controlar al dragón sin él! ¡Mira! ¡Chispas! ¡Espera! En nombre de Ladriburgo Les agradezco a todos por salvar el reino Cuando un dragón se ponga muy travieso Solo aúye por ayuda ¡Pao Patrol! ¡Pao Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! Algo pasa en los Juegos de Bahía Aventura ¡Todas las medallas desaparecieron! ¡Eso suena como un gran misterio! Esta misión requiere un trabajo de detectives Usaremos un equipo de cachorros policiales De primer nivel liderados por un experto ¡Chase! Entendido ¡Pao Patrol! ¡Entra en acción! ¡Pao Raider! ¡Debes encontrar esas medallas! Rocky, escanea el suelo aquí y busca huellas Enseguida, Chase No hay señales de huellas aquí ¿Algo dónde estás, Marshall? Solo pétalos alrededor del pedestal de medallas Acabo de ver algo Creo que necesitas venir aquí ¡Mira ahí! ¿Dónde estaba la medalla de oro? ¡Pelo de gato! Pero no hay ninguna huella en la arena Porque usaron algo para volar por el aire Y... Tiraron los pétalos de las flores Pero ¿cómo vamos a atrapar a esos gatitos voladores? Tengo un plan Tráeme esas medallas ¡Detente en nombre de la ley! ¡Devuelva esas medallas! ¡No! ¡Son todas mías! ¡Mías, mías, mías! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Debemos salvar al alcalde Handicard! ¡Sky! ¡Manténlo a la vista! ¡Entendido! ¡Está volando hacia la pared del cañón! ¡No! ¡Red! ¡Perfecto! ¡Ahora devuélvanme las medallas! ¡Lo siento, alcalde! ¡Regresarán a donde pertenecen! ¡Muchas gracias, Chase y Pau Patrol! ¡De nada! ¡Siempre que sus medallas desaparezcan, solo aúlle por ayuda! ¡Pau Patrol! Por el mundo viajo, en mi globo Exploro y aventuras, siempre tengo yo Donde sea que voy con mi cámara estoy ¡Por mar y tierra voy! Soy Travis el viajero Y grabando mi programa estoy ¡Una gaviota! Y el nombre que te pondré Será... ¡Gavioleta! ¡Gavioleta! ¡Ahí está! El Polo Norte ¿Sin nieve? Hola, Dracker ¿Qué ocurre? ¡Mira! ¡Este lugar es increíble! ¡Esa es Gavioleta! ¡Y Travis! ¡Sí! Y cree que está... En el Polo Norte ¡Vamos de inmediato! Vienta, robot Dirígete a la selva ¡Hola, Ryder! ¡Está ahí arriba! ¡Resiste, Travis! ¡Te bajaremos de ahí! ¡Oh, Ryder! ¿Cómo lograron llegar tan rápido al frío Polo Norte? Chase, lanza tu red para que Travis y Galleta puedan bajar de ahí ¡Pronto te bajaremos de ahí, Travis! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Miren! ¡Esta aventura sigue siendo cada vez más sorprendente! ¡Sorprendente! ¡Chase, lanza tu red ahora! ¡Woof! ¡Red! ¡Oh, wow! ¿Dónde está la araña que hizo esta red? ¡Debe ser gigantesca! Bien, me despido con mucho cariño del Polo Norte Lamentablemente, tuve que decirle adiós a mi fiel compañera Gavioleta ¡Pero encontré una nueva amiga! ¿Hacia dónde, hamstereta? Hola, Conde ¿Cómo van las cosas en Ladriburgo? Se han llevado un escudo Un escudo con un mapa del Caldero de los Ronquidos ¿El Caldero de los... Ronquidos? Crea una niebla encantada que hace que la gente se duerma Está bien, ¡vamos en camino! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos en la ciudad parecen estar dormidos ¡La princesa y el Conde también duermen! No podemos entrar a la ciudad Si nos tupamos con la niebla, también nos dormiremos ¡Rainter! El Caldero está en un tejado muy cerca de la Torre del Reloj ¡Marshall! ¡Rocky! ¡Vean si pueden detener la niebla! ¡Enseguida! ¡Nos encargaremos! Ojalá tuviéramos un reloj despertador para despertarnos Rubble, ¡qué gran idea! Rápido, Chase, sube a la Torre del Reloj Haremos que el Big Benji suene a través de tu megáfono Será el despertador más ruidoso del mundo ¿Pero cómo va a sonar? Las manecillas no están ni cerca de las doce Lo usaremos para jalar las manecillas del Big Benji hasta las doce en punto ¿Pero cómo haremos que el imán llegue hasta allá? Vas a usar tu catapulta ¡Megáfono de dragón! ¡En posición, Raider! ¡Catapulta! ¡Ahora! Gracias, Sir Raider Gracias, caballeros de rescate Una vez más, salvaron a Ladriburgo ¡Miren! ¡Soy un vikingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡No puedo ver! ¡Oh, no! ¡Miren este desastre! Mejor lo limpiamos, Mini Patrol Oigan, ¿dónde está Tortuga? ¡Oh, ahí está! ¡Tortuga, regresa! ¡Vamos equipo! ¡Tortuga se mueve muy rápido! ¡No queremos que se pierda! ¡Mini Patrol! ¡Entra en acción! ¡Estoy segura de que Tortuga se fue por... ¡Allá! ¿Ah? Esta no es Tortuga Es el tazón del museo No sabía que caminaba ¡Ay! ¡Un ratoncito! Entonces Tortuga todavía debe estar en el museo ¿Dónde está el museo? ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh, es hora de llamar a los Pau Patrol! ¿Puedes ver algo, Chase? Aún no, Ryder Enciende tu linterna Tal vez Alex la vea ¡Linterna! ¡Alex! ¡Chicos! ¡Alguien nos está buscando! ¡Creo que son los Pau Patrol! ¡Estamos por aquí! Chase, alumbra en esa dirección No pueden vernos Pero apuesto a que verán esto ¡Estamos aquí! ¿Eso es? ¡Alex! ¡Lo encontramos! ¡Bien! ¡Vamos! Lamento haberme ido sin avisar, Ryder Prometo que no saldré yo solo por la noche ¡Nunca más! ¡Oh, Pau Patrol! Todos aplaudan ahora al equipo de rescate Gatuno Cuando los necesiten, solo maúyen ¡Por ayuda! ¡Ese equipo Gatuno! Bueno, en Vaya Aventura siempre es bienvenida la ayuda No te preocupes, Chase El equipo de los Pau Patrol siempre estarán primeros en el corazón de la ciudad No lo estarán después de ver lo que hacen mis gatitos ¡Gracias, Ryder! No sé por qué están cayendo restos de comida en mi patio ¡Ryder! ¡Hay un gatito en el techo lanzando la comida! ¡Es imposible que sea un gatito! ¡Lo sabía! Alcalde Hamdinger ¿Usted organizó esos rescates falsos o me equivoco? ¡Gatitos, andando! ¡Acá! ¡Chú! ¡Chú! ¡Ajá! ¡No puedo ver! ¡Odio a las gavionas! Alcalde Hamdinger ¿Se encuentra bien? ¡Ayúdenme, gatitos! ¡Estoy maullando por ayuda! ¡Miau, miau! No creo que estén disponibles ahora Pero nosotros sí ¡Sky! Necesitamos tu arnés de rescate ¡Enseguida! Gracias, Pau Patrol, por salvarnos a mí y a mis gatitos No hay problema, alcalde Hamdinger Cuando nos necesite, solo maúlle por ayuda ¡Y si eso no funciona! ¡Sólo aúlle por ayuda! ¡Sí! ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Raider! La alcaldesa Woodway se atascó en el cemento mientras perseguía a un hámster La alcaldesa Wood Whiskers ¿Una alcaldesa hámster? Tenemos que sacar a la alcaldesa y salvar al hámster antes de que se metan problemas Para esta misión necesitaré a Rubble Rubble, a toda velocidad Y Chase Chase se hará cargo Muy bien, Pau Patrol, entra en acción ¡Oh, Pau Patrol! Gracias al cielo, por favor, sáquenme de aquí No se preocupe, alcaldesa Rubble sabe qué hacer Martillo neumático Gracias, Rubble Pero hay que... ¡Oh, alcaldesa Wood Whiskers! Chase y yo la encontraremos ¿Vio en qué dirección iba? ¡Se fue por allá! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡La salvaré! ¿Ah? ¡No la veo! ¡Miren! ¡Una bebé ballena! ¡Nuestra hámster está sobre la ballena! Zuma, te necesito a ti y tu submarino para un rescate ¡A sumergirnos! Estoy aquí, Ryder, debajo del vientre de la ballena ¡Genial! Solo espera mi señal Espera, Zuma ¡Ahora! Bien, amiga ¡Es hora de las cosquillas! ¡Garra! ¡Cuchy, cuchy, cú! ¡Aquí vienes! ¡Atrampa la robo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Yo! ¡La tengo! ¡Oh, la atrapaste! ¡Gracias, Pau Patrol! De nada, alcaldesa Woodway Siempre que la mascota de la clase se pierda Solo aúye por ayuda ¡Pau Patrol! ¡Oh! ¡Oh! ¿Están todos bien? ¿Qué es ese ruido? ¡El destaque! ¡Está desapareciendo! ¡Hora de llamar a los Pau Patrón! ¿Qué es ese sonido? ¡Ay! El agua debió haber bajado por ese tubo. Necesitamos algo pequeño que pueda entrar y darnos una imagen. Espía Chase, te necesito a ti y a tu dron. ¡Dron! Ok, ahora veamos a dónde va. ¡Oye! ¡El tubo se convierte en túnel! ¿Qué tan lejos irá el dron? ¿Hasta ahí? Parece que el dron golpeó algo que bloquea el túnel. ¿Crees que eso también detiene el agua? Tal vez, pero tendremos que verlo de cerca. Zuma, daremos un paseo por los túneles. ¡Súper! Si sacamos algunos tablones, el agua comenzará a fluir. Y el estanque de los patos se volverá a llenar. ¡Buena idea, Ryder! Lento, Zuma. No queremos que toda el agua salga de una vez. Ahora salgamos de aquí antes de que se llene el túnel. ¡Sí! Tranquilos, pequeñitos. Ryder volverá a llenar su estanque. ¡Poo Patrol! ¡Poo Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido, cachorros. Los teléfonos están desapareciendo por toda valla aventura. ¡Oh, no! ¡Calía! Y la gente no puede llamarlos por ayuda. Por eso este es... ¡Un rescate máximo de cachorros policías! Chase, necesito que uses tus habilidades para liderar al equipo. Necesitaremos a todos los cachorros para resolver este caso. ¡Muy bien! ¡Poo Patrol, entra en acción! ¡Qué bueno que llegaron, Poo Patrol! ¡Nos encargaremos, Katie! ¡Marshall, usa la escalera y baja, Cali! ¡Ve inmediato, jefe! ¡Escalera! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso hace cusquillas! Señor Porter, ¿puede decirnos qué pasó aquí? Estaba jugando a trapa el maíz cuando escuché que los botes de basura se cayeron. Así que fui a recogerlos y dejé mi teléfono justo ahí. Tal vez encontremos más pistas cerca de los botes de basura. Rocky, usa tu escáner y veamos qué puedes encontrar. ¡Escáner! Chase, encontré unas huellas. Y son muy pequeñas. Los fantasmas pueden dejar huellas. Estas huellas huelen a... ¡Sandía! ¡Sigamos ese olor! ¡Es un mapache! ¡Un mapache bailarín! Ya sé qué pasó. Los mapaches buscan comida por la noche. Por eso se llevó todas las sandías. Tengo una idea. ¿Cuál es el plan? ¡Eso es, mapache! ¡Es hora de bailar sin parar! ¡Sí! ¡Son los mejores! ¡Los encontraron! ¡Gracias, cachorros! ¡Gracias, Ryder! ¡De nada, amigos! ¡Grow Patrol! ¡Ryder! ¡He detectado un nuevo volcán submarino! Pero las malas noticias son que... ¡Estamos atrapados dentro del cráter! ¡Y va a explotar! ¡Ayuda! Alcaldesa Woodway. Tienen que salir del océano rápido. Hay un volcán submarino y hará erupción. ¡Cachileta! ¿Dónde está? Iré por Cachileta. Lo prometo. Es muy peligroso. Tienen que subir ahora. Está bien. Cuento contigo. Capitán Turbo. ¡François! Estamos aquí para sacarlos de ese volcán. ¡Funciona! ¡Estamos fuera! ¡Ryder! ¡Nos iremos por nuestra cuenta ahora! ¡Vete a un lugar seguro! Ahora, Zuma. Retracta las pinzas. ¡Estoy aquí, Gallileta. ¡Wooow! ¡Te tengo! ¡Marshall! ¡Prepárense! ¡Ese submarino va a... ...volar! ¡Wooooow! ¡Wooow! ¡Te tengo! ¡Debemos actuar rápido antes de que ese submarino caiga y golpee el agua! ¿Lista, Skye? ¡Este cachorro va a volar! ¡Marshall! ¡Tengo un paracaídas! ¡Engánchalo! ¡Nuestro peligroso descenso se ha reducido significativamente! Siempre que surjan problemas, solo huyen por ayuda ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Al estilo Chase! Oscar desapareció del rancho Wignat ¡Pobre Oscar! Y tenemos que encontrar un extraño vehículo hecho de chatarra que la granjera Juni vio rodando por la carretera Por eso este es un rescate máximo ¡Chase se hará cargo de este rescate máximo! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol entra en acción! ¡Chase! ¿Ese es el vehículo que buscamos? ¡Patrulla arriba! ¡Ese debe ser el vehículo misterioso que vio la granjera Juni! ¡Sky! ¡Ve si puedes echar un vistazo a quien está conduciendo esa cosa! ¡Diez cuatro! ¡Me estoy acercando! ¡Weef! ¡Gafas! Parece que un avestruz está conduciendo el montón de chatarra ¡Debe ser Oscar! Los Wignat estarán felices de encontrar a Oscar Pero aún debemos detener ese vehículo y sacar a Oscar de ahí, antes de que se estrelle contra algo ¡Buen punto, Ryder! ¡Sky! ¿Hacia dónde se dirige Oscar? ¿Se dirige a la ciudad? Si ese monstruo de chatarra sigue avanzando, llegará a la bahía con Oscar aún en su interior ¡Zuma! Usa tu patineta para detener a Oscar ¡Patineta! ¡Barrera de clavos! 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 ¡Está salvo! ¡Gracias por rescatar a nuestro pequeño! Cuando su avestruz desaparezca, solo aúyen por ayuda ¡Mire los episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon!